En una visita de dos días a las provincias de Dajabón y Montecristi, el presidente Luis Abinader entregó, inició y anunció un paquete de obras en ambas demarcaciones, dejando un mensaje claro de que en su gobierno no se está robando y que en la actualidad se impulsan más proyectos pero con menos gastos. Durante una de las actividades de Dajabón, Abinader aseguró que no reformará la constitución para permanecer en el poder más de ocho años. Lo dijo luego que el diputado Darío Zapata expresara su deseo de que Abinader estuviera en el cargo más de dos periodos. Ocho años es demasiado, así que no se hable más, dijo el presidente Luis Abinader. Además, el mandatario aseguró que avanza el proyecto de Manzanillo, que será el motor de toda la región y que contribuirá a la creación de empleos. Al encabezar la firma de un acuerdo para dejar iniciados los trabajos de construcción del malecón de la playa Juan de Bolaños y otras obras para el avance de esta zona. El jefe del estado manifestó que el gobierno ejecutará en esa provincia una combinación de pequeños y medianos proyectos, con lo cual en Montecristi por fin se va a desarrollar. Gracias por ver el video.